qué tal amigos bienvenidos nuevamente a un vídeo más de su canal clickstore el día de hoy vamos a mostrar el estéreo de la marca sonestream modelo bm-225p vamos a verlo el estéreo cuenta con las siguientes características bluetooth usb auxiliar radio fm siete colores variables y carátula desmontable vamos al unboxing el estéreo incluye marco bases laterales control remoto tornillería ardenes de conexión y manual de usuario por parte del estéreo vamos a encontrar que este es tamaño doble din con carátula semi desmontable y con este botón desmontamos la carátula y las entradas de usb y auxiliar por la parte de atrás vamos a encontrar la entrada de la antena entrada de dos pares de salidas de rca y la entrada de los masos de conexión el estéreo cuenta con las funciones de radio fm auxiliar bluetooth y usb está va a aparecer cuando esté adentro la memoria vamos a encontrar las teclas de colgar y aceptar llamada cambiar de función mudo pausar atrasar y adelantar canción intro repetición radon cambiar de carpeta teniendo el cambio tanto en el número 5 como 6 ya sea hacia abajo o hacia arriba cambiar la banda fm 1 fm 2 y fm 3 y por último el ecualizador el ecualizador vamos a encontrar que tiene una caja rítmica de clas o clásicas rock pop flat ecualizador apagado y nuevamente volvemos al ritmo de clásicas dándole clic en el botón de volumen vamos a poder encontrar la función de color en el cual está en automático podemos escoger el azul rojo cian verde púrpura amarillo que parece más verde blanco que parece más azul y nuevamente regresamos al automático apretamos nuevamente vamos a encontrar balance fader y nuevamente regresamos al ecualizador que es lo que me gusta y no me gusta de este estéreo me gusta uno que cambia de color dos es un estéreo tamaño doble din y tres cuenta con dos pares de rca que es lo que no me gusta uno no cuenta con control de contraste lo cual puede ser un poco molesto ya que a determinada luz el display no se llega a ver dos solamente cuenta con caja rítmica no cuenta con ecualización personalizable y tres la carátula es parcial únicamente se desmontan la botonera pero no todo pues amigos hemos llegado al final del vídeo si les gustó denle like comenten y compartan para adquirir este estéreo les dejamos el whatsapp en la descripción yo soy carlos sánchez y este fue un vídeo más de click store tu compra inteligente y sígueme y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos clic a la campanita para que no te pierdas la campanita para que no te pierdas el